Nota informativa número uno del Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde hace ya varios años, nuestro planeta ha recibido una numerosa delegación perteneciente a una civilización extraterrestre. Dichos visitantes se integraron secretamente en nuestro pueblo con el objetivo de estudiar nuestra cultura y modo de vida. Paralelamente, han sostenido encuentros con las más altas instancias políticas y organizaciones de masas del país. En la madrugada de ayer, se efectuó la partida de dichos visitantes. Cuba, al igual que otros numerosos países, fue elegida para dichos encuentros. El planeta en cuestión se nombra Griok. Está ubicado en la constelación Tauro y orbita alrededor de la estrella Aldebaran. Sus habitantes, aunque biológicamente similares, poseen un desarrollo tecnológico superior al nuestro. El objetivo primordial de esta visita fue construir los primeros lazos entre nuestras dos civilizaciones. Queremos resaltar el carácter estrictamente amistoso de la misma y que ningún ciudadano debe albergar temor alguno. Por el contrario, somos testigos excepcionales del comienzo de una nueva era. La delegación griokita quedó sumamente impresionada por los avances sociales de Cuba, especialmente en educación y salud, a pesar de varias décadas de injusto y criminal bloqueo económico y financiero. De esta forma, ya son varias las voces en el universo que reconocen los logros de nuestro sistema y se unen en nuestra lucha por la autodeterminación y soberanía. La civilización griokita ha extendido una cordial invitación para todas aquellas personas que estén dispuestas a viajar a su planeta. El trayecto durará 10 años y se efectuará en naves construidas con su tecnología que saldrán simultáneamente de todos los países escogidos. Hasta el momento, no hay fecha de retorno prevista. La convocatoria está abierta para todos, sin importar edad, credo, filiación política, género u orientación sexual. Aquellas personas que lo deseen pueden inscribirse en las oficinas habilitadas para ese fin. La selección final de los viajeros se efectuará mediante sorteo público. En otras emisiones seguiremos informando. Ahora continúen con la programación de nuestro canal.